Estamos contigo. Hola amigos, estamos con Julio Brum, nos recibió en su estudio. Él es el creador de Mundo Butia, también es músico, es cantante. Y bueno, se ve que amas los niños. Sí, bueno, hace ya, va a ser como 40 años que trabajo para la infancia, con muchas acciones, discos, tengo 7 discos grabados, espectáculos. Formo parte de un movimiento latinoamericano, el movimiento de la canción infantil, donde estamos trabajando en red de hace más de 20 años con artistas de 7, 8 países. Y este proyecto tiene que ver también con otra pila de acciones que hemos hecho desde mucho tiempo, el sello Papagayo Azul, la asociación Papagayo Azul, trabajando con gente como Susana Boz, Roy Verocay. Hace tiempo que estamos en esto. Y empezamos, cuando viene la internet y todo el tema del Plan Saibal y todo el tema de las TICs, nosotros decidimos empezar a mirar hacia ahí, porque vimos que era una posibilidad de acercar a los niños y las niñas muchos materiales buenísimos que hay y que a veces no es fácil de encontrar. Radio Butia ya lleva varios años. Contame cómo surge todo el proyecto y cómo se fue haciendo cada vez más grande. Se va ramificando. Sí, hoy nosotros hablamos de Mundo Butia, porque tiene como cuatro patitas. Radio Butia.com, que empezó primero como una pequeña señal y se transformó en un portal educativo y que el logro más importante que hoy tiene es que estamos trabajando para las maestras, con Funtep, tenemos un aplicativo para la revista Quehacer Educativo, y ahí llegamos a 6.000 maestras. Y ahora estamos por estrenar un portal para la FUCBAN para llegar a 650 cooperativas, son más de 100.000 personas. Ese portal tiene música, más de 10.000 canciones, video, juego, ahora empiezan casas de ukelele, por ejemplo, para los niños. Y bueno, ya lo vimos desarrollando desde 2016. Y después, 2017, vamos a Brasil y creamos Butia Brasil, con el apoyo de músicos brasileros. Y la señal la trabajamos de acá, pero bueno, la programan ellos allá. Y hoy si ustedes entran en Radio Butia.com.br, de Brasil, ahí tienen música de todas las regiones de Brasil. Es bien distinto al contenido de Uruguay. Sí, sí, eso está hecho por los compañeros de Brasil, nosotros como que proyectamos la idea y ayudamos, a ver si estamos creando como un catálogo de música brasileña, que se pueden entrar, eso es totalmente libre. Después tenemos Butia TV, que lo hacemos el año pasado, con lo de la pandemia, por las vacaciones, que sacamos espectáculos, videos, y bueno, ahora lo vamos a reflotar un poco. Y el 20 de mayo, recientemente, creamos la cuarta línea de acción, que es butiaplus.uy. O sea, butiaplus.uy. Ahí ustedes entran y tienen la oportunidad de escuchar cosas que nunca se habían escuchado en una radio. O sea, es una radio web. ¿Qué contenido hay en Butia Plus? ¿Qué encontrás? Nosotros tenemos, lo primero que te voy a decir es que pueden escuchar la voz del sapo Ruperto. ¡Tremendo! Es algo que, guau, todo el mundo queda, al fin lo pude escuchar, ¿no? Este Roy Verocay está haciendo Ruperto al aire, programa muy divertido, vamos a estrenar ahora, mañana, otro capítulo. Ya van cuatro capítulos, creo, o el quinto que se va a estrenar. Está Susana Bosch, que ella tiene un programa que hace 20 años que está en el aire, en distintos espacios, y ella estuvo en el Sodre hasta ahora, hasta fin de año. Y había quedado sin línea, y bueno, nosotros la convocamos y ella siempre estaba apoyando. Bueno, somos parte del mismo equipo de trabajo hace muchos años. Hay más personas en el equipo. Somos 18, somos 18. Tremendo, tremendo equipo. Sí, sí, nosotros estamos contentos porque, mirá, espero no olvidarme de nadie, pero está Daniel Baldi, que tiene el apoyo de la Fundación Celeste y... Estuvo con Lugano. Exacto, el último programa estuvo con Lugano. Y tiene un... Tremendos invitados, tremendo contenido. Sí, 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 realmente estamos logrando apoyos increíbles porque estamos todos entendiendo que es importante generar contenido de calidad para la infancia. Entonces, este programa, que se llama Infancia Celeste, tiene un perfil. Por ejemplo, está el doctor Jorge Mota, que es un deportólogo y nutricionista y pediatra. Entonces, él nos está ayudando muchísimo a orientar a los gurises cuando va al fútbol, cómo entrenar, qué comer, cuándo comer, todo ese tipo de cosas. Además de que es muy divertido porque hay un personaje ahí, el mono, que es... Bueno, tienen que escucharlo. Después tenemos, mirá, por ejemplo, Mariana Ingol con Planeta Sonoro, que es una exquisitez de programa, que ella busca músicas del mundo para mostrarle a los niños y también es muy disfrutable. Está Verónica Leite con Libriños, que es un programa que intenta darle participación a los niños a través de leer cuentos, la literatura, bueno, mostrar a todo el mundo la literatura. Ahora está Ale Golfar, Alejandra Golfar, que está haciendo un trabajo hermosísimo con los más chiquititos, para las mamás, para los bebés recién nacidos, para generar la escucha, que es muy importante porque las pantallas gobiernan a los niños y poder escucharte genera otros desarrollos que para nosotros son esenciales y además somos músicos, tenemos que defender la audición como una parte de conocimiento, de construcción de personalidad, desarrollo cerebral, bueno, eso podría parar otra nota, ¿no? Y tenemos también Mi Laboratorio Secreto, que es un programa muy divertido con una estética de cómics, donde ahí está, bueno, hay unos personajes que te van mostrando, ¿viste? Y el mundo de la ciencia, ¿no? Porque el camino no es solamente auditivo. Es decir, nosotros tenemos una radio para escuchar, o sea, totalmente, o sea, lo que queremos es que los gurises se sienten a escuchar y nos está funcionando bárbaro, ¿viste? Obviamente que en el portal tenemos un trabajo estético y hay banners para cada programa y bueno, nosotros tenemos, a ver, por acá capaz que les podemos mostrar después, hay una serie de cosas que se van sumando y que nosotros, bueno, acá, acá, vos viste que tenés todos los artistas, tenés una parte de trabajo que nosotros estamos haciendo además con, permanentemente, sumando programas, ustedes pueden ver la programación, pueden ver una serie de elementos y herramientas que los van guiando, ¿no? Por ejemplo, acá tenés los días que está Susana Voz, los días que está Baldi. No quedan colgadas las... Sí, quedan colgadas, quedan colgadas, o sea, que vos podés entrar después al inicio, ¿no? A la página, a ver qué se me trae. Es difícil hacerlo así, ¿no? Sí, estoy con mi mano inávila, ahora sí. Y vos entrarás a la página, ¿está? Y te vas abajo y vas a encontrar, después de... Oye, este es el programa que sale ahora, debe estar sonando, y tenés programas emitidos, ¿está? Entonces, los programas emitidos, vos podés volver a escuchar cualquiera de los programas que han ido pasando. Ah, buenísimo. El de Luman, o bueno, Susana Voz, un programa sobre el que tuvo, sobre Shumanji, una versión de Shumanji que hicieron en mi laboratorio secreto. Y tenés, bueno, viste, te vas buscando Ruperto de Terror, y te podés meter también en cada programa, ¿no? Entrás al programa Ruperto, por ejemplo, y ahí tenés todos los programas que han ido pasando de Ruperto, y los podés volver a escuchar. O sea, que no es solo en el momento que salen, sino que esto funciona mucho, porque me dicen, que el programa de Ruperto no, pero lo podés escuchar, o lo vuelven a escuchar porque les gustó. Obvio. O se ponen a dibujar, nos mandan muchas fotos de niños escuchando y dibujando lo que van escuchando del programa. De verdad está bueno porque también a demanda, de cuando uno quiere, lo puede escuchar. Exacto, o sea que, viste, ese concepto de la audiencia está cambiando porque esa demanda. Entonces, creo que nos permite, la tecnología, plantearnos un modelo de radio diferente, donde la gente pueda decidir cuándo y cómo escuchar. Sin embargo, igual tenemos una programación, cuando no hay programas, hay música. Podés escuchar música de toda América Latina, para niños, ¿no? Con una curaduría muy exigente, con una calidad muy exigente. Y tenés también cuentos de noche, de nueve y media a diez, tenés cuentos para ir a la cama. Ah, buenísimo. Sí, sé que podés poner cuentos y eso también funciona a Barro, le encanta. Las mamás nos agradecen. Un día plus se puede igual acceder desde cualquier parte del mundo también. Sí, es que tenemos audiencia en Colombia, en Alemania, nos han escrito, bueno, yo a veces bromeo porque me viste en el Google y te va mostrando y va subiendo la audiencia en China, ¿no? Teníamos veinte, ahora tenemos cuarenta. ¿Ya? O sea, sí, en todo el mundo, en todo el mundo. En Australia nos han escrito y en Uruguay por todos lados. Y las repercusiones desde el 20 de mayo, que fue cuando lanzaron Butia Plus, han sido... Mirá, yo los invito, sí, realmente, no, pueden entrar ahí en el portal, tenemos un lugar de mensajes, hay muchísimos mensajes. Entonces, sobre todo, mirá, te di una palabra que es gracias, que las familias nos dicen gracias por esto, era necesario, yo no sé qué le pondría a mis hijos para escuchar. A veces te perdés, viste, en cosas como los portales gigantes que te ponen propaganda, que estás escuchando y te salta una por banda y te vas para otro lado, entonces no tenés control. Esto es totalmente curado, o sea, vos entras acá, no tenés nada que te vaya a imponer. Nosotros tenemos un concepto muy importante que es tratar a la audiencia y a los niños y las niñas como sujetos de derechos. Esto puede ser una frase vacía, pero no lo es. O sea, queremos respetar sus tiempos, queremos respetar su fantasía, su derecho a conocer cosas diferentes, que puedan elegir, conocer música distinta, conocer culturas diferentes. Y todo eso lo tenemos porque hay un gran trabajo, no solo en Uruguay, que hoy hay 20 o casi 30 bandas o artistas dedicadas a la infancia. Eso es un montón para Uruguay. Y muchos compañeros haciendo mucha música de calidad, y también en América Latina, que hay miles de artistas. Entonces, ese patrimonio lo tenemos, lo tenemos porque formamos parte de ese movimiento y nos han autorizado, nos han dado los derechos. Entonces, tenemos un catálogo, si ustedes ven acá, está lleno de discos y libros y grabaciones, hay miles de grabaciones. Te diría que hoy tenemos un banco de más de 50.000 canciones de toda América Latina, de los últimos 30 años. O sea, entonces podemos... ¿Van a seguir sumando? Sí, todos los días nos sigan. Todos los días sigan sumando canciones, me encanta. Nos escriben de Puerto Rico, nos escriben... Queremos estar ahí, queremos estar ahí. Julio, repasemos la web para que quienes quieran conocer un poco más de Butia Plus tengan la posibilidad. Perfecto. Acuérdense, butiaplus.uy, ¿sí? Nosotros les llamamos la radio de las infancias uruguayas. Para todos los niños, todas las niñas, estén donde estén, en la situación que estén, nosotros queremos brindarle esto porque nos parece muy importante para su crecimiento, para divertirse, porque es muy divertido también. Y también para, bueno, generar espacios de comunicación que de repente antes no estaban y que son muy necesarios. Digo, nosotros estamos convencidos porque hace años y años que estamos en esto y sabemos lo que el arte construye y transforma a las personas. Gracias, Julio. No, un gusto. Gracias por haberse venido hasta aquí. No, divino. Ya nos fueron a saludar a la plaza, te digo, y todo. Bueno, sí, ya mucha gente me escribió que el pueblo está divino. Yo me mudé hace poco para acá y sigo trabajando genial, muy contento. Y también ya hay... Bueno, te comento, hicimos el sábado pasado un programa aquí con la gente de la radio PICA, que es una radio comunitaria. Y hicimos un programa por el medio ambiente y lo hicieron solo los niños de PICA. ¡Ay, qué buenísimo! La Caja Habladora es un programa que sale todos los sábados, que lo hacen solo los niños. Y nosotros creamos un programa y lo retransmitimos en Multia Plus y fue un éxito genial porque, bueno, están con el tema del río, Santa Lucía, del agua, ¿no? La asamblea del agua y, bueno, la idea es integrarnos también. Que los niños también sean parte de los proyectos. Está buenísimo. Sí. Muchísimas gracias. Tienen que ser protagonistas. Muchas gracias a ti. Gracias, Julio. Dale. Seguimos con ustedes, amigos. Bárbaro. Un beso grande. Qué lindo, Santa Lucía. Salud. Preciosa. Saludos a las alas rojas. Y al final nos quedamos con las ganas de Elena. ¿Fue? 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 Sí, claro.